Ayer conocimos la noticia de este niño que ingresó al Hospital Centenario en un estado prácticamente desvanecido. Se le hicieron los análisis y en orina se detectó que tenía presencia de cocaína. Después quedó internado, la madre se fugó con él, incluso el nene tenía el suero puesto, le sacó el suero, se fugó con él. Cuatro horas después lo encontró la policía, él sigue en el Hospital Centenario, la madre fue detenida. Bueno, en este momento se está llevando a cabo la indagatoria de parte de la fiscal auxiliar. Se llama Alejandra Montiel, que va a esperar ciertos resultados tanto del hospital como del COVNAF para tomar una determinación y ponerle una carátula a esta causa. Pero en principio, ahora en este momento se le está tomando indagatoria a la madre del menor. Vamos a escuchar lo que nos decía la fiscal. Yo tomo conocimiento de este caso el día domingo a la noche. Me llaman de comisaría del menor y me ponen en conocimiento de que una mamá había sacado sin autorización a su hijo de la internación, llevándolo fuera del Hospital Centenario, aún tenía colocada la vía del suero y lo retiró. Ante esta situación, el niño había llegado al hospital por la mamá que lo había llevado con ciertos factores que le dieron alerta a los médicos de guardia. Entonces le hacen análisis toxicológicos que arrojan resultado positivo para cocaína. Y en función de ello le estaban pasando un suero y atendiendo, haciéndole las primeras intervenciones médicas. Ante esto pedimos la detención de la señora al señor juez de garantías que interviene, que es el número 2, el doctor Talenta, a fin de poder dar con el menor y brindarle efectiva protección y atención de salud. Y la señora fue encontrada, fue detenida finalmente en la vía pública dentro del interior de un auto. Esto estaba el día domingo, ya era una de la madrugada, digamos, del día lunes. Ella fue derivada a la comisaría del menor y la mujer y el niño, obviamente, inmediatamente al Hospital Centenario para que siga con su atención. Bueno, entonces ella está detenida, el menor está hospitalizado todavía. ¿Cuándo ingresa este menor? ¿Por qué se le hacen estos análisis toxicológicos, si se quiere? Porque no creo que sea algo de rutina. No, no, no. Lo que me refiere, el primer informe que yo tengo que tener todavía, la empleación y la historia clínica que está al llegar, me la están mandando, es que los médicos sospecharon por los signos que presentaba en la descompensación el menor. La madre no refirió nada respecto del consumo, obviamente, ni de que ella estaba consumiendo ni nada. Y después, ante la alerta de la situación, los médicos deciden hacerle ese análisis porque, según lo que dice el parte, todo indicaba que había una intoxicación del menor. ¿Con quién se encuentra el menor? Porque sabemos que alguien tiene que estar acompañándolo en la internación. Al momento de la detención, por orden también del juez de garantías, intervino el COVNAF también. Entonces, desde el mismo momento en que la señora fue detenida, el niño fue puesto a disposición del COVNAF, quien interviene desde entonces. En el hospital, tengo entendido, según lo que me ha informado el personal del COVNAF, que hay una abuela que se está haciendo cargo del cuidado del menor en la instalación. Y están ellos resolviendo con qué referente se podría continuar quedando el niño mientras la madre transita por esta etapa. ¿Cómo seguiría este proceso? ¿Esto tiene que tener, en este caso, algún tipo de carátula, por decirlo de alguna manera? Sí, el proceso, hoy le vamos a tomar declaración de imputado a la señora. En realidad, tengo muchísimas pruebas pendientes de producción, por lo tanto, muchos más detalles no puedo brindar. Es un caso complejo y hoy se le tomaría declaración de imputado y ahí resolveríamos las medidas de coerción que se le aplicarían luego de la imputación.